¿Cómo era? Cuéntame ¿Cómo? ¿Estás filmando, no? No ¿Por qué está en rojo? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Pero por qué me echas, fe? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Quién se le fueron a pedir a los hijos al medio? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Oh, my goodness! ¿Qué es ese hombre casado aquí? Ya te juro este Por la muerte resucitó Ya está pisando todo Ya está pisando todo Ya está borraché